Es que el problema del inset es que casi no tengo espacio para trabajar. Voy a presionar CTRL Z, CTRL Z. Les voy a enseñar cuál es el problema. Voy a la herramienta mover. Esta parte es el problema. ¿Por qué? Porque al momento de hacer el inset se me empiezan a encimar los polígonos. Tengo muy poco espacio para trabajar. Igual la parte de aquí atrás del bote. Obviamente acá no está tan dramático como la parte de acá de adelante. Entonces tengo que tener cuidado. Entonces le voy a aplicar el inset. Pero muy, 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 muy. Por eso estoy con la ventana esta de... Ahora sí que con más detalle. Para poder dejarlo bien, 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 bien. Ahí está. Ahí está. Pongo OK. Y ahora sí. Y ahora sí. Hago un extrude. Aunque creo que debería de haber... Pues... Está bien. Está bien. Quizá lo debería de haber bajado un poquito más. No sé cómo vean. Creo que sí aguanta un poquito más. Lo que voy a hacer es... Aquí en la vista esto de perspectiva que estoy trabajando. Tan bonito. Me voy a poner... Hide in line. O le voy a poner wireframe. Para poder ver qué es lo que estoy... Haciendo bien. O qué es lo que estoy haciendo mal. ¿Vale? Probablemente con hide in line. Para ver aquí. A la hora de que yo estoy bajando este plano. Que no me sobrepase las paredes de mi bote. ¿Vale? Voy a hacer un control Z para regresar esto. Y voy a hacer otra vez la operación para que la vean. Lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar, lo voy a bajar. Ahí podemos ver que ya me sobrepasó la geometría. Entonces lo subo, lo subo, lo subo. Creo que ahí está bien. Perfecto. Vamos a ver cómo está quedando este rollo. Chulo de re maravilloso. Pues se ve muy bien, ¿no? Ustedes cómo ven. A mí me está gustando bastante el bote. Se ve esto bastante interesante, honestamente. ¿Cómo lo están viendo? Se ve bastante interesante, se ve bien el botecito este. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Prácticamente, si yo quisiera dejar esto, este bonito bote en low polygon, pues ahí acabamos. Ahí ya tengo una pequeña canoa, un pequeño bote que sí da la impresión de que es un pequeño bote. De conteo poligonal muy bajo, pero da una impresión de que efectivamente sí es un bote. Ok, lo voy a aceptar un poquito más para que se vea. Les digo, si yo quisiera dejarlo ya así como conteo poligonal bajo, pues ahí tengo una lancha de conteo poligonal bajo. Ok. Tiene algo de detalle, no mucho, pero se ve bien, ¿no es cierto? Esto ya podría quedar ahí, por ahí, para un videojuego, para una lanchilla ahí que quedó abandonada en algún videojuego, etc. ¿No? Ok. O lo que seguiría en nuestro caso, vamos a suponer que no, que queremos suavizar esto, aunque se nos va a ir el conteo poligonal ya a niveles altos, es aplicarle un suavizador a mi lancha. Bueno, vamos a aplicarle el TurboSmooth, el modificador TurboSmooth. Me voy aquí a modificadores, obviamente, aquí al tab que dice Modify. Le doy clic aquí abajo en la flequita para que me aparezcan toda la bola de modificadores y le pongo TurboSmooth. ¡Pum! Me está marcando aquí, iteraciones 1. Yo ya lo podría dejar así. Como pueden ver, ya se suavizó. Y mi bote se ve muy bien. Se ve bastante bien la canoa. Yo, en mi caso, le voy a dar otra intimidación. Dos. Le voy a dar tres. Se ve súper esto. La verdad. Se ve muy, 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 muy bien. ¿Ok? Vamos a verlo. Esto. Esto. Sí, ¿cómo lo ven? Se ve súper, ¿no? Podrán darse cuenta. Es una forma compleja de un casco, de un bote. Y, pues bueno, yo aquí podría hacerle todavía al TurboSmooth, que le podría agregar un cuarto, una cuarta iteración para hacerlo hiper suave. Y que se vaya hacia unos niveles aterradores de geometría. Se sigue, se sigue viendo bastante bien esto. Y, pues, nada más. Ya, ya lo tengo, ya lo tengo, ya tiene su nombre. Se llama bote, este objeto, es de color azul. Ya nada más, aquí le doy click en TurboSmooth, le doy click derecho, y le pongo colapsar todo. Le doy click derecho, le doy click derecho, y 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 le doy click derecho. Aquí yo ya lo puedo exportar como un objeto tridimensional al programa que yo quiera. Obviamente no está texturado, pero esto ya es un objeto tridimensional que lo puedo exportar como formato AC, SDX, etc. Gae, colada, lo que yo quiera, a cualquier otro programa para seguirlo modificando, para algún videojuego, etc. ¿Vale? ¿Cómo haría esto? Bueno, me voy aquí al menú de la aplicación. Le pongo export, export select. Y aquí, bueno, le doy un nombre, y selecciono qué tipo de archip, qué formato va a ser. Normalmente para videojuego AC, o el DAE, o OBJ, que cada vez estoy viendo que cada vez se utiliza menos. Aunque yo lo usaba muchísimo, el .obj, pero ya veo que prácticamente ya todo es en colada, DAE. ¿Vale? Y, bueno, algunos programas que se basan directamente sobre el AC. Ok, pues esto concluye mi tutorial de modelando un bote, modelando una lancha, modelando una canoa. Espero les haya gustado, espero les sirva, espero les sea útil. Si les gustó el video tutorial, por favor, ya saben, como siempre, pulgarzote arriba. Si les gustó el video tutorial, ya saben, por favor, como siempre, comenten. Y si les gustó el video tutorial, ya saben, por favor, suscríbanse. No saben cómo me cuesta hacer estos videos. Bye, bye. 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 Gracias por ver el video.